En el segundo día de debate en la Asamblea de la ONU, el presidente colombiano Iván Duque presentó un reporte donde acusa a Venezuela de auspiciar a las guerrillas. Es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. En su turno, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, denunció malas prácticas de la Comisión Internacional contra la Impunidad, apoyada por la propia ONU, que abrió una investigación en su contra. Su actuar dividió a la población guatemalteca, pero sobre todo defraudó la confianza que nuestro país le depositó para luchar contra estructuras criminales, que se suponía era su labor principal. Pero lo que hizo, o así sí, fue convertirla en una estructura criminal que cooptó la justicia guatemalteca. En tanto, en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán, el presidente de ese país descartó cualquier pacto nuclear mientras se mantenga las sanciones económicas en su contra. Que nuestra respuesta a cualquier negociación bajo las sanciones es negativo. El gobierno y la gente de Irán han permanecido fortalecido contra las sanciones de las sanciones en los últimos 1.5 años y nunca han negociado con un enemigo que busca hacer que irán surrender con la weapon de la pobreza, la presión y las sanciones.